¡Espalda, Pancho! ¡Está ahí! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Aquí le toca! ¡Aquí le toca! ¡Aquí le toca! ¡Está ahí para! No va a estar leyendo las respuestas Esto hace que cambien los tiempos Nelia va a salir del juego Y Pancho se queda ¿Por qué? ¡Mucha gracia! ¡Aquí le toca! ¡Aquí le toca! ¡Aquí le toca! ¡Está ahí para! ¡Wow! ¡Aquí le toca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí! ¿Cuál es la institución que tiene como objetivo? Parece que Rosángel ha soplado ¡Ah, Rosángel ha soplado! ¡No! Producción está mirando afuera ¡2X para los guerreros! Ahí está, muchas gracias ¡Eso es un feto! No, no, porque yo ando pasando ¡Feto, lo sentimos mucho! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí ¿El público qué quiere? ¿Me quiere a mí, no? Está bajando el rating cuando se quede ¿Ves? ¿El público me quiere? Gracias Vamos Gracias